Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos queridos amigos? Yo no sentí esa emoción. ¿Estamos listos, sí o no? Eso, qué bonito, qué bonito poder verles una vez más. Poder estar con ustedes un año completo ha pasado, porque el año pasado tuvimos la oportunidad de juntarnos, de compartir una noche tan maravillosa como esta, mi querido Henry. Un aplauso a Henry, por favor, que estamos nuevamente por acá compartiendo con toda nuestra gente bonita, gente linda, muy cálida de pasajillas. Bueno, que los 517 euros también, además, Luciana, y siempre nos acompaña también, Luciana, en esta elección. Por supuesto, quisiéramos escucharlo, que tenga esa oportunidad de poder dirigirse a todos ustedes. Qué bueno que lo tenemos por acá, fuertes aplausos y así lo recibimos. Muchas gracias, señor alcalde municipal Nelson Murilla Roque, señores miembros de su consejo, distinguidas reinas de instituciones, barrios y cantones, las muchachos y canales, las muchachas que hoy también van a concursar por ese reinado, al público en general. Tenga muy buenas noches, en primer lugar, dale gracias a Dios, por darnos una bella noche, una noche de alegría, de algarabía, donde vamos a ver un bonito concurso de belleza y que va a salir electa la reina de las fiestas patronales de Pasaquina, la reina del carnaval, y a ellas también representan cantones e instituciones que hoy, esta noche, vamos a disfrutar. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad más que nos da de elegir esta reina un año más acá en la ciudad de Pasaquina. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan, que nos han venido a acompañar desde lejos, como es la licenciada Navarrete, agradecer a nuestro jurado calificador, a las reinas de nuestro municipio, a los papás de ellas también, por esa confianza de darlas para que puedan ellas participar, aunque ellas ya son reinas, todas son reinas, sabemos que todas son reinas, pero hoy, esta noche, vamos a elegir la reina de las fiestas patronales de acá de Pasaquina y también la reina del carnaval. Suelta el mundo en la pista, tú abrir, para que la hallar mueves el secuero, al cantable rompó ese turón, A la cara me ve, chequeco, no, 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 si te chequeco, no, no, si te chequeco, no, no, si te chequeco. Esto fue a petillo, empezó la presión, atención, todo el mundo en posición, ¡Masivo! ¡Masivo! ¡Watch out, Phyllis! ¡Masivo! ¡Watch out, Phyllis! ¡Watch out, Phyllis! ¡Masivo! ¡Watch out, Phyllis! ¡Watch out, Phyllis! ¡Masivo! ¡Watch out, Phyllis! ¡Sally my best lyrics! ¡Mas a complex! ¡Pus you a lot of Phyllis! ¡Como me non es! ¡No, but I'm a finalist! ¡Y can't let my twist! ¡No, y can't resist! ¡Boy, boy! ¡Ay, mami! ¡Boy, boy! ¡Ay, mami! ¡La final de baile la vamos a destruir! ¡Tiene la luz para que no valimos! ¡Welcome to the Ravings! ¡Boom, IA! ¡Com! ¡Ay, box out, Phyllis! ¡Puede, por ahí! ¡Vaya, chula, que te suplico que no salga el sol! ¡Ay, baile la vamos a destruir! Vacía, baile la vambo! No puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, porque también un día con todo mi fantasía, con tu filosofía, mi casa estaba así, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. No puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. No puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. 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 ¡Para el Salvador! Nosotros acompañándonos también en la mesa del jurado, diputada Alfa Relase. Jurado número uno, fuerte el aplauso. Además también Katia Rivera, reina de la Alcaldía de San Miguel, fuerte el aplauso. Bienvenida Katia, también recibimos a Anaí Márquez, reina del carnaval de San Miguel. Profesional, Oscar Álvarez, estilista, fuerte el aplauso. Bienvenido Oscar, y también saludamos a Héctor Samuel Reyes Martínez, teniente coronel de Infantería. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, ya tuvimos la primera intervención por parte de las señoritas candidatas todas bellísimas. Muchísimas. 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 Es momento de alzar la mirada al cielo y darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Señor Alcalde Nelson Murías, Consejo Municipal, señor Diputado Avilio Menjíbar, reina central y salientes, jurado del indicador, público en general. Tengan todas y cada uno de ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Don Héctor Rodríguez y con mucho orgullo represento al sector ganadero. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Señor Alcalde Nelson Murías y su Consejo Municipal, señor Diputado Avilio Menjíbar, jurado del indicador, invitados especiales, reinas, entrantes y salientes, público en general. Tenga cada uno de ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Michelle Aragón y con mucho orgullo represento a mi barrio querido Mario La Vega. Mi nombre es Michelle Aragón y con mucho orgullo represento a mi barrio querido Mario La Vega. Cuando todo aparezca estar mal, recuerda que hay un Dios en los cielos que para nada es imposible. Muy buenas noches, señora Alcalde Nelson Murías, señor Diputado Avilio Menjíbar, jurado del indicador, público presente. Mi nombre es Katia Nayeli Romero y con mucho orgullo represento al Cantón Sierra Pelón. ¡Gracias! 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 Con el amor de Dios todo se puede lograr porque para él no hay nada imposible. Señor Alcalde Nelson Murías, señor Diputado Avilio Menjíbar, jurado calificador, mesa de honor, tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Gabriela Romano y con mucho orgullo represento a mi querido Cantón San Eduardo. ¡Gracias! 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 Se humilde para mentir tus errores, inteligente para aprender de ellos, porque cada día recibes una nueva oportunidad de parte de Dios para corregirlo. En estas fiestas navideñas que Dios les derrame muchas bendiciones y que el próximo año celebremos con mucha alegría y fervor nuestras queridas fiestas patronales. A honor a nuestro patrono San Sebastián Martín, señor alcalde de su día, señor diputado Avilo Menjiva, personas que conforman la mesa de honor, jurado calificador, público general, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Giselle Flores y con mucho orgullo represento a mi querido barrio, El Calvario. Proverbios 1-8 Oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, señor alcalde Nerso Murilla, su señor esposa Angélica de Urias, señor diputado Avilo Menjiva, su señor esposa Silvia de Menjiva. Consejo Municipal, Comité de Festejo, patronales, personas que conforman la mesa de honor, jurado calificador, reinas salientes y entrantes, público que nos honra con su presencia. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Lili Verde Reyes y con mucho orgullo represento a la juventud de la Gran Alianza por la Unidad Nacional. ¡Gana! 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 Consejo Municipal, autoridades presentes y público en general, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Iris Ramírez y orgullosamente represento uno de los cantones más organizados de este municipio, como lo es mi bello Piedras Blanca. ¡Suscríbete! 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 Yo creo en Dios como el cielo en el sol, no porque lo ve, sino porque lo siente. Señor alcalde Nelson Urias, su esposa Angélica de Urias. Señor diputado Avilio Mengíbar, personas que conforman la mesa de honor. Jurado calificador, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Emelie Roa y con mucho orgullo represento a mi querido Cantón Santa Clara. ¡Gracias! La voluntad de Dios nunca te lleva donde la gracia de Dios no te proteja. Señor alcalde Don Urias, señor diputado Avilio Mengíbar, señores de la mesa de honor, jurado calificador, invitados especiales y público presente, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Chamile Díaz y con mucho orgullo represento a los militares. ¡Gracias! 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 Hagamos de nuestra comunidad un lugar donde reine la paz, el honor y la tranquilidad y nos permitamos que lo mal empeñe la dicha, la extensión que el Creador nos ha realado. Muy buenas noches, mi nombre es Jennifer Nativí y con mucho orgullo represento a mi querido Cantón San Felipe. ¡Gracias! ¡Gracias! Y los organizadores de tal evento, el cual les pido un fuerte aplauso para ellos. Para mí me he tomado en cuenta Para dar a conocer a mi querida comunidad El cual es uno de los cantones Más grandes de Pasaquina Donde se encuentra gente humilde Y trabajadora Que día a día se esfuerza para el bien de nuestra sociedad Nomás me queda agradecerles Por su fina atención Disfruten estas fiestas, muchas gracias Y es así como hemos tenido la oportunidad de apreciar La pasarela individual de cada uno de nuestros participantes Y su autopresentación Pero aquí recibimos al grupo completo Pasaquina ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Eres tan bonita! ¡Y yo le voy a hablar de amores, que es una edad de mujer! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provoca el fuego del amor! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provoca el fuego del amor! ¡Que se escuche la voz en la pasaquera! ¡Vamos! 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 La vida es diferente, no es porque jamás no traigo en ti, no es porque jamás no traigo en ti. La vida es diferente, no es porque jamás no traigo en ti. La vida es diferente, no es porque jamás no traigo en ti. La vida es diferente, no es porque jamás no traigo en ti. La vida es diferente, no es porque jamás no traigo en ti. La vida es diferente, no es porque jamás no traigo en ti. La vida es diferente, no es porque jamás no traigo en ti. La vida es diferente, no es porque jamás no traigo en ti. La vida es diferente, no es porque jamás no traigo en ti. La vida es diferente, no es porque jamás no traigo en ti. La vida es diferente, no es porque jamás no traigo en ti. La vida es diferente, no es porque jamás no traigo en ti. La vida es diferente, no es porque jamás no traigo en ti. La vida es diferente, no traigo en ti. La vida es diferente, no traigo en ti. La vida es diferente, no es porque jamás no traigo en ti. La vida es diferente, 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 no traigo en ti. Mi traje de fantasía representa a la familia. Desde que nacemos los seres humanos vivimos rodeados de muchas personas. Al primer grupo humano al que pertenecemos es la familia. Ser una fundamental de la sociedad según la declaración de los derechos humanos. Tiene el derecho a la protección de la salud y del Estado. Gracias. Gabriela Romano. Mi traje de fantasía representa a la niñez. Ya que es la etapa más genuina que todos experimentamos en la vida. Porque solamente quien ve la vida desde la mirada de un niño es feliz. Gracias. Flores. Flores. Mi traje de fantasía representa uno de los valores más importantes que debemos de practicar, como lo es el amor. El cual debemos de manifestarlo amándonos unos a otros, ya que si lo hacemos viviéramos en una sociedad mejor, en armonía y en una familia fortalecida con el amor de Dios. Gracias. 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 Este valor se aplica a las personas que son capaces de reconocer sus virtudes y defectos. No debemos olvidar que los valores hay que vivirlos personalmente antes de exigir que los demás cumplan con ellos. Gracias. 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 fate. Money. Love. Love. Y ahora recibamos como se merece a Iris Ocilia Hernández Ramírez. Ella es la representante de Castón, Quilena Blanca. Y ahora recibimos como se merece a Iris Ocilia Hernández Ramírez. Y ahora recibimos como se merece a Iris Ocilia Hernández Ramírez. Turismo, nombre masculino, actividad creativa que consiste en viajar o recorrer un país o un lugar por placer. Gracias. Gracias. Mi traje de fantasía representa la mariposa. La mariposa representa en su vuelo la expresión de libertad que cada uno de nosotros tenemos derecho. Su colorido y su belleza son como un regalo de Dios donde nos demuestra que la vida es bella y hay que vivirla con respeto y amor. Muchas gracias. Y ahora recibimos como se merece a Iris Ocilia Hernández Ramírez. Y ahora recibimos como se merece a Iris Ocilia Hernández Ramírez. Mi traje de fantasía representa la cultura. Este traje de fantasía es uno de los cantones más favorecidos. Gracias. 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 Buenas noches. Mi traje de fantasía está inspirado en nuestras costumbres. Las costumbres y tradiciones salvadoreñas que en ellas se encuentran nuestras culturas. Las culturas que traducen nuestros deseos, esperanzas, alegrías, sentimientos que en ellas se encuentran en esta sección. Gracias. Comida típica. Comida típica, danzas, fiestas y personajes y leyendas. Entre las costumbres más relevantes se pueden mencionar peorios, celebración de Semana Santa, Día de la Cruz y carnavales. Gracias. Porque así es mi querido El Salvador y así siempre será. Muchas gracias. Gracias. La cosa es hacer al que alguien acérquense al ganador. Busquen dinero, un amigo, conорон universe. Prácticamente en río, en río, fiesta sin más, sin más, no sale En el escenario a cada una de las señoritas candidatas en trajes de fantasía Y esa es la pura verdad Un vistazo de nuestro jurado calificador al grupo completo, a las chicas Ya tuvieron la oportunidad de verlas en minigual Ahora vemos al grupo Tres participantes en el desfile en grande de fantasía Y pasa aquí de la regala un fuerte aplauso A las señoritas candidatas Que se escuche ese aplauso Con mucho cariño, chicas Así Alegría 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 Que bailes, que bailes, que bailes de chón, que bailes a la boda de la mujer de chón, que bailes, que bailes, que bailes, pero te beso. Que bailes, 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 que bailes ¡Gracias! Oneida es la representante del sector ganadero Ella nació bajo el signo zodiacal de Aries Su color preferido es el color rosado Su pasatiempo es escuchar música Se caracteriza por ser una señorita humilde, respetuosa, amigable y divertida Sus aspiraciones a futuro, ser una doctora exitosa Y el mensaje que ella le envía a su bella gente de Pasaquina es el siguiente Busquemos a Dios sobre todas las cosas Porque sin Él no somos nada Disfrutemos de estas fiestas navideñas Y que el nacimiento del niño Jesús traiga a nuestro pueblo paz y amor Este es el mensaje de Oneida, Milena Rodríguez ¡Gracias! 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 Compensает en voz de Teleno Rodríguez Representa Mario La Vega Simón Zodiacal Tauro Color muy bonito Fuchsia Se caracteriza por ser una señorita responsable, cariñosa, amable y respetuosa. Sus aspiraciones al futuro son seguir estudiando y ser mejor que a mi día para alcanzar el éxito. Un mensaje que sigan estudiando, que se dejen el oficio, que estrenan el camino hacia Dios, porque teniendo a Dios en nuestras corazones, lo tenemos todo. Ella es Michelle Aragón, Barrio La Peca. Romero. Oh, I just spent all my time with anyone. Katia es la representante de Cantón Cerro Melón. Si no sé de acá, escorpión. Su color favorito es el color rosado. Su pase tiempo, escuchar música y leer libros de superación. Se caracteriza por ser una señorita amigable y solidaria. Sus aspiraciones al futuro, ser una licenciada en ciencias jurídicas. El mensaje que ella envía a la bella gente de Pasaquina esta noche es Seamos personas de bien, no olvidando nuestros valores como son la honestidad, humildad, solidaridad, honestidad y religiosidad para poder ser unas personas dignas de nuestro pueblo pasaquinense. Estas son las palabras de Katia Romero. ¡Fuertes aplausos! De todas esas cosas que perturben, no estén más en nuestras vidas, en nuestras vidas. Para que estemos solos, amor. Si no sé de acá, el piscis. Si no sé de acá, el piscis. Si no sé de acá, el piscis. Segundo favorito, verde. Su pasamiento es leer Se caracteriza por ser una señorita sencilla, humilde y amable Para que estemos solos, amor, en un día sin fin Sin preocuparnos más, me importan de sí Donde durmamos abrazados Y si entonces nos sorprende el amanecer Quiero enviar un mensaje de paz Que el municipio de Pasaquina recuerde siempre El progreso de todos los cantones y caceríos de nuestra ciudad de Pasaquina Ella es Gabriela Romano, representa a Cantón San Eduardo El absurdo día a día Recibimos a Merlin Giselle Flores Y a nuestra representante de Barrio El Caspario Nació bajo el fin de su dejar de Capricornio Su color favorito es el color celeste Su pasatiempo, la lectura Se caracteriza por ser una señorita humilde, respetuosa y amigable Sus aspiraciones a futuro Convertirse en una profesional de éxito para nuestro país Y el mensaje que ella le envía a su bella gente de Pasaquina esta noche Seamos inteligentes para aprender de nuestros errores Porque cada uno de ellos es una nueva oportunidad en nuestras vidas Para hacer cada día mejor Estas son las palabras de Merlin Giselle Flores El amanecer, saber que estás ahí Que estamos solos Para que estemos solos, amor En un día sin fin Sin preocuparnos Lili Bess Reyes Representa la juventud Donde durmamos abrazados Y si entonces nos sorprende El amanecer Saber que estás ahí Que estamos solos Sin atacar, sagitario Su color preferido Azul Su pasatiempo Chatear con sus amigos Se caracteriza por ser una señorita sociable Cariñosa Solidaria y amigable Sus aspiraciones a futuro son Ser una exitosa licenciada En la administración de empresas Su mensaje Que seamos solidarios Que nos ayudemos unos con otros Para ser un mejor pasatina Y deseando que tengan una feliz natividad Y un próspero año nuevo Que disfruten sanamente De estas fiestas patronales Y ya es Y ya es el Ilimet Reyes Representa a la juventud Iris Iris Ovilia Hernández Ramírez Iris representa Cantón Piedras Blancas Su pasatiempo Su pasatiempo Leer Su signo zodiacal Sagitario Su color preferido Es el color morado Se caracteriza por ser una señorita Alegre Amigable Respetuosa Sencilla Y honesta Sus aspiraciones al futuro Seguir estudiando Y sacar una carrera universitaria Para poder ser alguien En la vida El mensaje que ella envía A su bella gente De Pasaquina Sigan adelante Con sus proyectos Siempre brinden La paz Y la armonía En este bello lugar De Pasaquina Orden el aplauso Para Iris Ovilia Hernández Ramírez Kaylee Erroa Representa Cantón Orjones Siglo zodiacal Libra Su color favorito Es el azul Su pasatiempo Practicar deportes Se caracteriza por ser Una señorita Alegre Carismática Sociable Y humanitaria Sus aspiraciones al futuro Son ser una licenciada En ciencias jurídicas Su mensaje Que busquemos a Dios Por sobre todas las cosas Ya que él nos ha enseñado Que todos somos sus hijos Sin distinciones Y al mismo tiempo Le hago un llamado A la juventud Que digamos Sí a los buenos valores Para poder dar Buen ejemplo A la sociedad Y al pueblo Pasaquirense Recibamos A Cristi Urias Cristi representa Colonia Plaza Nueva Su signo zodiacal Es el signo de Libra Su color preferido El turquesa Su pasatiempo Escuchar música Ella se caracteriza Por ser una señorita Respetuosa Amable Y humilde Sus aspiraciones al futuro Ser una futura doctora En medicina Y el mensaje Que envía A su bella gente De Pasaquín Esta noche Seamos personas humildes Siempre hay que aprender De nuestros errores Para cambiar nuestra actitud Y dar una buena imagen A la sociedad Y al pueblo Pasaquinense Para poder sacar Cada día Adelante A nuestra ciudad Estas son las palabras De Cristi Urias ¡Gracias! Diana Hernández Representa Cantón El Tablón Signo zodiacal Pisces Su color preferido Turquesa Rojo Su pasatiempo Salir con mis amigas Y jugar fútbol Se caracteriza Por ser una señorita Decente Simpática Y amigable Sus aspiraciones A futuro Son ser una abogada Su mensaje Que todos los pasaquinenses Construyamos un pasaquina Cada día mejor Sano Libre de violencia Y ya es Diana Hernández Representa Cantón El Tablón Estudio ¿Se ve la otra cosa? ¿Se ve la otra cosa? ¿Se ve la otra cosa? ¡Era una ciudad! Adelante Recibimos a Emily E. Roa. Emily representa Cantón Santa Clara. Su signo zodiacal es Virgo. Su color preferido, el color negro. Su pasatiempo, escuchar música. Ella se caracteriza por ser una señorita amable, alegre y sociable. Sus aspiraciones a futuro, ser licenciada en computación. Y el mensaje que le envía a su bella agente de Pasaquín esta noche. Busquemos las cosas de Dios, ya que es el amor y el mismo quien hace que las cosas lleguen a nuestra vida. Para poder tener una vida digna de ser un buen Pasaquinense. Emily E. Roa. Jamilet Reyes Díaz. Representa a los militares. Signo zodiacal, Pisces. Su color preferido es el celeste. Su pasatiempo, escuchar música. Se caracteriza por ser una señorita responsable, estudiosa y cariñosa. Sus aspiraciones a futuro, ser una excelente profesional. El orgullo de mis padres y el porvenir de la sociedad. Su mensaje, que seamos personas con humildad para dar un buen ejemplo a la sociedad y a nuestro querido pueblo Pasaquínense. Ella es Jamilet Reyes Díaz y representa a los militares. El orgullo de los militares. Su signo zodiacal es Virgo. Su color preferido, el color celeste. Su pasatiempo, escuchar música. Ella se caracteriza por ser una señorita estudiosa, amable y sonriente. Sus aspiraciones a futuro, terminar sus estudios para ser una excelente profesional y útil a su familia y a la sociedad. Su mensaje esta noche a su bella gente de Pasaquina. Seamos personas alegres con aspiraciones de superación espiritual y profesional para convertirnos en personas de bien y ser útiles a nuestra sociedad. Estas son las palabras de Jennifer Elizabeth Rivera. El señor empieza en este momento a deliberar para conocer a las cinco finalistas de esta noche. Y nosotros recibimos en el escenario a las trece señalitas candidatas con un fuerte aplauso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ellas son las señoritas candidatas a reina de las fiestas patronales y reina del carnaval de Pasaquina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cada una de ellas esta noche ha dado su mayor esfuerzo por convencer no solamente al jurado calificador, sino al público presente que pueden representar. ¡Suscríbete! Y pueden ser reina de las fiestas patronales y del carnaval de Pasaquina. Y está muy difícil, Luciana, porque la verdad... El nombre de Miss Cabellera es... Y ella es... ¡Melissa Michelle Arango! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¿Lo vamos a hacer un ratito? ¡Muevellera! ¡Que se escuche el aplauso! ¡Felicidades, Melissa! Te invitamos a pasar a Oscar Salón. Ahí vas a hacer efectivo tu premio. Muchísimas felicidades, Corzo. ¡Bueno, fuerte el aplauso para Miss Cabellera! Ahí le invitamos a que se quede. La vamos a dejar ahí en medio del cenario. ¡Fuerte el aplauso para Iris Ramírez! ¡Mi simpatía! Y para Iris tenemos un regalo. Este es un regalo Victoria's Secret. Un regalo especial para ella. Un detalle. Muchísimas felicidades. ¡Mi simpatía! Elegida entre sus compañeras. Felicidades. Segundo premio de la noche. Y ahora vamos a pasar a Miss Fotogénica. Ok, Miss Fotogénica. Miss Fotogénica 2014 es... Atención, atención. Vamos a ver. Dice Miss Fotogénica también va a recoger una foto. Es un cuadro, ¿verdad? Foto Estudio. Es correcto. Este es el certificado de regalo. Ok. Miss Fotogénica es usted... Diana Hernández. ¡Que se escuche el aplauso! Y bueno, yo voy a hacer entrega del certificado de regalo a nuestra señorita Fotogénica. ¡Fuerte el aplauso para Zequina! ¡Felicidades Diana! También ganadora de uno de los premios especiales de la noche. Aquí les tenemos a estas ganadoras. Muchísimas felicidades, chicas. Y ya estaremos conociendo dentro de poco quiénes son las cinco finalistas. Invitamos a nuestras señoritas a continuación a que pasen a sus lugares para esperar esos cinco nombres. El orden en el que van siendo nombradas nada tiene que ver con el resultado final. Iniciamos. Finalista es usted... Señorita... ¡Lilibeth Reyes! ¡Fuerte el aplauso para Lilibeth Reyes! Además, también nos acompaña Jennifer Nativí, cantón San Felipe. ¡Fuerte el aplauso! Se suma también a esta lista... ¡Fuerte la lista! ¡Fuerte el aplauso para Lilibeth Reyes! ¡Rayli Erroa! ¡Fuerte el aplauso para Lilibeth Reyes! ¡Kaley Erroa! ¡Fuerte el aplauso para Lilibeth Reyes! Además... Además... ¡Melisa Aragón! Y un lugar nos queda más, una oportunidad, un sueño que se hace realidad. Esta oportunidad es para usted... ¡Diana Hernández! ¡Fuerte el aplauso para Lilibeth Reyes! fuerte el aplauso para nuestras cinco finalistas y fuerte ese aplauso también para el resto de participantes les agradecemos chicas muchísimas felicidades muy buen trabajo el que han hecho esta noche lucen hermosas nos encanta poder contar con ustedes pero así las despedimos con ese fuerte aplauso de nuestro público que suenan a mubucelas para nuestras señoritas también que esta noche han dado su mejor esfuerzo es la conclusión de meses días, horas de trabajo en esta noche para representar dignamente la belleza pasaquinense muchísimas felicidades chicas gracias por acompañarnos y a continuación vamos a la fase de, pero no entiendo que no se bajen si gusta regáleme la pregunta su pregunta dice así ¿de qué manera ayudarías tú al desarrollo de la niñez en paz aquina si fueras electa esta noche como la reina de las fiestas patronales muy buenas noches pues mi 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 consejo sería de la mano del señor alcalde hacer clases para los niños para que cada uno de ellos aprenda cosas buenas y no anden perdiendo el tiempo en cosas malas muchísimas gracias señorita continuamos con Jennifer Nativí Jennifer le entregas la pregunta a Henry la pregunta dice de la mano del señor alcalde don Nelson Urias ¿qué proyectos impulsarías para el desarrollo de la niñez y juventud que les ayude a su integración social? una excelente pregunta gestionaría proyectos que beneficiarían a la niñez y a la juventud como talleres vocacionales donde se mantenga una mente sana en su desarrollo al éxito muchas gracias nos acompaña Kaylie Roa su pregunta dice así para usted como joven ¿de qué manera crees que podemos ayudar a nuestros adultos mayores? primero que todo cuidándolos respetándoles dándoles amor cariño y mucho respeto gracias muchísimas gracias a usted señorita invitamos a Melissa Aragón su pregunta ¿cuál es tu opinión acerca de la participación de las mujeres en actividades que eran consideradas propias de los hombres? muy buenas noches gracias por su pregunta mi opinión es que tanto las mujeres como los hombres tienen la misma capacidad e igualdad y ante los ojos de Dios todos somos iguales y hay que apoyar más a las mujeres ante la sociedad gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Melisa es el momento de Diana Hernández la pregunta dice así ¿cuál sería tu consejo para la juventud esta noche para que sigan el camino de la superación personal? mi consejo sería que sigan adelante que se superen académicamente eliminando las palabras de su mente y de su corazón para que sean dignos de esta noche para que sigan como demente y sí que a mente gracias muchísimas gracias corazón fuerte el aplauso Pasaquina para nuestras cinco finalistas y yo quiero también comentarles que a nuestras señoritas a las trece señoritas también hay una premiación especial un detalle que la alcaldía municipal quiere entregar a cada una de las señoritas por su participación por el tiempo que han dedicado también a prepararse para esta noche además su belleza su talento todo el esfuerzo que pusieron esta noche vale la pena un poquito detalle de parte de la alcaldía municipal hay resultados ya Mati o Claudia si nos ayudan ya hay nos hace el favor de acercar ese sobre que contiene el resultado firmado por todo nuestro jurado calificador cuarta finalista Diana Hernández fuerte el aplauso cuarta finalista les solicitamos un paso al frente Diana nuestra cuarta finalista muchísimas felicidades a Diana y ahí tenemos la fotografía la toma de parte de nuestro camarógrafo y hoy unos pasitos hacia atrás Diana tercera finalista es tercera finalista Lilibet Reyes por el aplauso para nuestra tercera finalista les vamos a pedir a nuestra cuarta y tercera finalista un pasito hacia atrás gracias chicas y ahí tenemos entre estas tres señoritas está segunda finalista Melisa Aragón fuerte el aplauso felicidades a Melisa Aragón y aquí están sus dos reinas Pasaquina vuelve el aplauso porque aquí están sus dos reinas y en este momento sabremos quién es la reina del carnaval y quién es reina de las fiestas patronales atención, atención y que se escuchen esas bubucelas primera finalista y reina del carnaval 2015-2016 es usted señorita que se escuchen las bubucelas que se escuchen las bubucelas tenemos reina reina del carnaval que se escuchen las bubucelas la reina de las fiestas patronales fuerte el aplauso muchísimas felicidades señoritas 500 dólares para cada una de ellas y el momento de su coronación que es un momento importante también emotivo muchísimas felicidades queremos invitar a la señorita nuestra reina saliente a que nos acompañe que hasta el día de hoy ha sido nuestra representante femenina de su municipio invitamos a Lady Martínez acompañarnos en el escenario invitamos a nuestra reina saliente mientras tanto aprovechamos y realizamos una imposición de banda muchísimas felicidades muchísimas felicidades a nuestra reina del carnaval fuerte el aplauso para la reina del carnaval Kaylee Erroa fuerte el aplauso para Zaquina muchísimas gracias por todo lo que ha aportado escuchamos su mensaje un tiempo único para presentar la convivencia fraterna social y familiar somos conscientes de que en el hoy de nuestra cada año las fiestas patronales deben ser un tiempo disfrutado para que las familias y pueblos la unidad les unían en la que deben yacer las nuevas generaciones ya que por la carencia de estos colores cada año las fiestas patronales deben ser el centro en esta noche la TV reina 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 especial de la noche el señor alcalde municipal Nelson Urias corona la nueva reina Jennifer Nativí que se escuche el aplauso para Zaquina enero reina 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 de las fiestas patronales de los enero para Zaquina el ¡Gracias! 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 ¡Entrega el centro con Anastasio Benítez! ¡Bala, bala, bala! Tenemos como invitados que sean también a la Rueda del Golfo. Ella va a ser la encargada de... Y pone banda, nuestra Rueda del Golfo. Castro. ¡Gracias! 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 Realiza la coronación el diputado, Ati Don Estiva. ¡Gracias! ¡Bien! 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 Gracias a los invitados especiales, a toda la gente que también ha sido parte de esta organización, a la fea CEDECALES, Patti, Claudia, Cardona, así como también. Les ha dado su apoyo, su respaldo. Mil gracias a todos los que nos acompañaron esta noche, Luciana. Muchísimas felicidades a todas las reinas. Bendiciones y Pasaquina a disfrutar su fiesta en el medio enero. Y a seguir con el desarrollo, no se la pide, por Nelson Urias. Él habla con obras. Y muchas gracias al señor alcalde municipal de El Seguridad por invitarnos nuevamente. Gracias, señor alcalde. Un gusto estar aquí en esta mesa. Diputado Augusto y nuestra bellísima reina del Golfo que nos ha acompañado esta noche. Bendiciones, Don Tacho. Va de nuevo en Santa Rosa, Don Tacho Benítez. Mil gracias, bendiciones. Excelente, buena noticia. Mil gracias. Hasta la próxima. Ahora solo con ella. Gracias. 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 Gracias.